Muy bien, entonces hemos visto justamente la actividad oficial de Luis Arce, presidente de Bolivia, donde justamente ha realizado la juramentación en casa grande del pueblo, del alto mando militar. Bien, aquí justamente mi directora me ha informado que vamos a mejorar toda la imagen justamente de la presentación de justamente esta juramentación realizada por intermedio del presidente Luis Arce. Tras este intento de golpe de estado en Bolivia rápidamente el presidente Arce obviamente realizó el posicionamiento al nuevo alto militar en casa grande del pueblo. Así que vamos a tener pero con imágenes más nítidas. Así que directora, ¿tenemos ya las imágenes? Sí, justamente aquí tenemos las imágenes y vamos a escuchar al presidente de Bolivia. Escuchemos, directora, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 los guerreros de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los vengan, en caso contrario, los vecinos. Quedan afortunados como comandantes, el mando militar de las fuerzas separadas del Estado internacional que ha venido. Porque el gobierno de la ciudad de México, 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 el gobierno de México, el gobierno de la ciudad 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 de México, paso a recibir saludos de nuestras autoridades quienes están realizando las palabras correspondientes a nuestras nuevas autoridades. Bien, a continuación tendremos palabras de la importancia a cargo del comandante del Ejército de Bolivia, General de División, José Wilson Sánchez Velázquez. Ordenos, aplausos, por favor. Hermano, nos afecto a la doctora, el mismo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Capital General de las Fuerzas Armadas. Hermano vicepresidente, distinguidas autoridades, ministros, alto mando militar, público que está presente en este auditorio, la prensa, damas y caballeros. Es una situación muy especial, tal vez diferente a la que uno espera por las circunstancias, pero sin embargo es una gran satisfacción ocupar el cargo de comandante de Ejército, de Fuerza Aérea y la Armada Bolivia. Es una gran responsabilidad que recae en nosotros. Por eso es que agradecemos al hermano presidente y al hermano ministro de Defensa y al alto mando militar por confiar en nosotros. Es una situación especial, decía, porque nadie desea ver la imagen que estamos viendo en las calles. Es por eso que, ahora, en mi condición de comandante general del Ejército y en representación de los tres comandantes de Fuerza, pido, ordeno, dispongo, que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles, debe retornar a sus unidades. El señor general Fúñiga ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada de nuestros soldados. No está bien. Pero, hermano presidente, este nuevo alto mando, comandantes de Fuerza, vamos a cumplir lo que dice la norma, la constitución política del Estado y las leyes que exigen a la institución militar. Vamos a estar siempre al pendiente de que el orden legalmente constituido, el gobierno legalmente constituido, permanezca de acuerdo a lo que dicen las normas del Estado. Muchas gracias. Gracias, hermano presidente. ¡Gracias por ver el tema! Y ese es el grito de su casa, grande del pueblo. Y a continuación tendremos labras de circunstancia a cargo de nuestro hermano presidente constitucional del Estado plurinacional de Bolivia, ¡Luis Alberto Arce Catacora! Buenas tardes a todos, saludar a nuestro pilota David Choquehuanca, vicepresidente de nuestro estado internacional de Bolivia a todos los invitados a este arco de posesión el comandante de las tres fuerzas armadas, saludamos a nuestras hermanas ministras, hermanos ministros presentes, viceministros de estado saludamos al hermano viceadmirante Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, comandante en jefe de las fuerzas armadas del estado al general de división José Wilson Sánchez Velázquez, comandante general del ejército al general de división aeronáutica Gerardo Zavala Álvarez, comandante general de la fuerza aérea al vicealmirante Guardias Ramírez Hernán Wilson, comandante general de la armada boliviana por supuesto, al general de división Marco Antonio Peñalosa Meñez, jefe de estado mayor del comando en jefe de las fuerzas armadas del estado al general de división aérea Marcelo Javier Chegarra Gutiérrez, comandante general de la fuerza aérea saliente al vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general saliente a nuestros, al mando militar que nos acompañe al vicealmirante Gonzalo Vigabriel salvamos a todos quienes están presentes en esta oportunidad al pueblo boliviano que nos sigue a través de los medios de comunicación de las redes sociales sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia hoy estamos viviendo un intento de golpe de estado por militares que están manchando el uniforme que están atentando contra nuestra constitución política del estado pero también contamos con militares que saben que nuestra constitución política del estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante saludamos a que a quienes son militares visten su uniforme con orgullo y hacen valer fuerzas armadas en función de la constitución política del estado y ante un gobierno democráticamente elegido el programa de actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia se siente del país tratando de hacer un golpe de estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático nos encontramos en una situación en la que el gobierno nacional se encuentra aquí en Casa Grande junto a su gabinete de ministros, ministras junto a nuestro hermano vicepresidente y junto al pueblo boliviano y junto a los buenos militares que saben respetar la constitución política del estado haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano saludamos al pueblo boliviano que ha noticiado de estos acontecimientos está aquí rodeando la plaza y unido caminete Saludamos a los organismos internacionales que han semprochado este acto a los países a mil que se han pronunciado en favor de la democracia boliviana saludamos a todos quienes están en este momento emitiendo pronunciamientos alcaldes, gobernadores organizaciones sociales que se están pronunciando en contra de cualquier acción en contra de la democracia del pueblo boliviano al comandante de la policía boliviana y a toda la policía que se ha mantenido apegado a la norma y a la ley como debería ser siempre la policía queremos saludar la presencia del hermano Esteban Alavis que está en el objetivo de la Confederación Sindical de Comercio Intercomunicidado queremos saludar la presencia de la Confederación de Mujeres de la Comercio Intercomunicidado de la Comercio Intercomunicidado la presencia de todas las bolivianas y bolivianas en redes sociales que se están manifestando en contra de este intentón agolpista que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia a nivel internacional genera la incertidumbre innecesaria en nuestro país en momentos en que los bolivianos necesitamos trabajar para sacar al país adelante estamos seguros que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares llamamos al pueblo boliviano a movilizarse llamamos al pueblo boliviano a sí mismo a mantener la calma la calma porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intento en la confusión por favor quiero agradecer al comandante al ex comandante de la fuerza aérea boliviana que nos está acompañando y de ser éxito a los tres nuevos comandantes de nuestras fuerzas de nuestro estado internacional de Bolivia para que hagan respetar no solamente la constitución política del estado sino el mando militar que corresponde ese mando militar esa cadena de mando no puede romperse porque eso está constitucionalmente prohibido y aquí los militares deben respetar nuestra constitución política del estado empezamos el mando por supuesto seguiremos nosotros trabajando conjuntamente como lo hemos estado haciendo para que nuestras fuerzas armadas se unipiquen y cada día se consigan unas fuerzas armadas al servicio del pueblo boliviano muchas gracias y felicidad y salud y bien entonces ya hemos escuchado al presidente de Bolivia anunciar justamente el nombramiento de tres nuevos comandantes y que no se puede romper el mando y obviamente instan a la población justamente a respetar la investidura también del presidente acerca de este intento de golpe de estado el término el término correcto que justamente también internacionalistas utilizan es por ejemplo que aquí lo que ha habido es un intento o golpe de estado en curso según el internacionalista Juan Belit para ser precisos justamente con los términos bien pero rápidamente el estado peruano a través de su canciller estamos hablando a través de de González Olechea el canciller peruano también se ha pronunciado y condena este intento de ruptura constitucional en Bolivia así que en breves segundos vamos a tener este pronunciamiento oficial de la cancillería peruana ya no a través de un comunicado no como lo hizo el gobierno peruano sino a través justamente de una de un pronunciamiento a través del canal del canal del estado bien directora lo tenemos si ahora si escuchemos al canciller González Olechea directora las imágenes por favor para seguir ampliando esta información de este golpe de estado en curso este intento de golpe de estado que se está realizando en Bolivia rápidamente ahora si el pronunciamiento del canciller desde China tenemos un pronunciamiento oficial entonces desde China del gobierno peruano escuchemos buenas tardes allá cinco y media o pasadas cinco y media de la mañana hora de Shanghái llegamos a Shanghái aproximadamente a medianoche sostuvimos un consejo de ministros presidido por la señora presidente constitucional hasta las dos de la mañana y una hora después a través de la representación peruana ante la cincuenta y cuatro asamblea general de la OEA que se realiza en en Paraguay y presidida por así es por el ministro de justicia el doctor Arana y asistido por vice canciller en el bajo el camino conocimos de esta intentona de golpe de estado la presidenta de república dispuso inmediatamente la posición internacional respecto a estos hechos se emitió un comunicado de su cuenta personal y bueno activamos inmediatamente los mecanismos previstos desde Lima tanto en la dirección general de América como en la dirección general de comunidades en el exterior para proteger la integridad física a los peruanos que residen o que están transitando en Bolivia si pudiera haber alguna afectación que son 40.000 residentes aproximadamente en Bolivia ahora canciller la situación en el país hermano altiplánico es conocida hay una situación económica política difícil por situaciones de escasez de divisas no hay combustibles no hay medicinas pero digamos hay algo que justifique un golpe de estado como el que estamos viendo como el que hemos visto a pesar de ser un intento nada justifica un golpe de estado si quien ejerce el poder el gobierno lo hace de forma legítima de acorde a su ordenamiento constitucional el presidente Arce es el presidente constitucional hicieron un llamado internacional a través de la canciller de Bolivia a la solidaridad en la activación de los mecanismos previstos después se pronunció el secretario que